¿Cómo te tienes? Mi querido Mayito, nos tienes información, te escuchamos así surciendo y hablando. Señor Besares. Ya se nos quedó dormido. Ya se nos quedó dormido. ¡Papá! ¡Papá! ¡Huelito, cuéntame la nota! Sí, claro que sí. Oiga, déjame decirles una cosa muy importante, que esto es insólito también. Fíjate que un hombre dejó una propina de casi 10 mil dólares tras el anuncio de un cierre de bares y restaurantes. ¿Cómo la ven desde ahí, hombre? Imagínense, un cliente que no ha sido identificado dejó una propina de 9 mil 400 dólares, casi que son así como 8 mil 570 euros, en un restaurante en Houston, Texas, Estados Unidos. Horas después de que se anunciara que en el estado de inminente cierre de bares completamente, ¿verdad? Así es que imagínense totalmente el propinón que dejó este hombre increíble, ¿verdad? Los responsables del restaurante Irma Southwest dijeron que el hombre dejó la generosa propina el lunes, pocas horas después de que se anunciara el cierre por culpa de los avances del coronavirus. ¿Cómo la vendes de ahí, eh? Oye, pues padrísimo por parte de este hombre. Ojalá que le respeten a este mesero por completo la propina, porque luego en muchos lugares la tienen que repartir. De hecho, yo creo que el fin era repartirlo, porque como era un visitante muy seguido de este lugar, y sabían que estos meseros se iban a quedar sin trabajo, pues para que estos días tuvieran dinerito. Exactamente. Muchas gracias, Mario. Gracias, Chavana. Y esto fue Lo Insólito.